¡Horron! ¡Y salse nueva! Debo confesar que ya no soy el mismo Siento el gran vacío de mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante Siento tan distante, no siento tu calor Tú me descuidaste y nunca lo notaste Tus besos y cariños son mal como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo, tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Que tú me descuidaste y nunca hiciste nada Mi corazón sentía vacío Y tú ya no llenabas Aunque había fallado Pero tú me obligabas Porque estaba sin ti Estaba sin ti Oh no, 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 no Te pido perdón, yo no quería fallarte No quise lastimarte Pero así nos pasó Porque esa distancia nos dejó vacío Tú fuiste la culpa Tú fuiste el culpable Mantaste nuestro amor Tú me descuidaste y nunca lo notaste Tus besos y cariños son mal como antes No te preocupes No te preocupes No te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo, tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Tú me descuidaste y nunca hiciste nada Mi corazón sentía vacío Tú ya no llenabas Aunque había fallado Pero tú me obligabas Es que ya te acabas sin ti No, no, no Estaba sin ti No, 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 no Porrón Se te mueva Esto es Poético Tu me descuidaste y nunca lo notaste Tu no quería fallarte Tu no quería fallarte Pero tú me obligaste Tu me descuidaste y nunca lo notaste Tu no quería fallarte Solamente tú eres el culpable De que todo terminara Tu me descuidaste y nunca lo notaste No quería fallarte Esta relación De cuánto me daban De cuánto me hiciste Y que No, no, no Porrón Se te mueva Subtitulado por Jnkoil